¡Oh! La presentación de nuestros postres, la cámara de postres Tony Navarro que hacemos aquí, que está especialmente diseñada para restaurantes, porque sale directamente del congelador al plato y se sirve directamente. O sea que esto para los restauradores hace que no pierdan nunca ninguno. Y están diseñados para eso porque cuando salen del congelador, no siendo ni un helado ni un sorbete, más bien es un mus, un semifrío, un biscuit, se puede comer en el acto. Tienen una baja concentración de azúcar, eso hace que a la gente que le gusta el dulce lo come igual y a los que no le gusta tanto el dulce se lo acaban porque no les empalgan. Llevamos nueve años fabricándolos, hasta hoy nos ha ido bien, hemos ido incrementando ventas y nada, solo que probéis, que degustéis y que los disfrutéis. Os invito a que vengáis aquí para no repartir de uno en uno y vais probando todo. Os explico, cada postre tiene un poco de historia. Este es el semifrío de café que hicimos en la boda de la infanta Elena cuando se casó en Sevilla. El mousse de limón fue campeón de España en el año 92, en un concurso de la chen de rotisier. Algunos estaban por allí. Tenemos el tiramisú, una bomba de chocolate rellena de crema de avellanas, el biscuit de higo seco, es receta original de Luis Irizar, el maestro Luis Irizar. Y estas otras son creaciones nuestras, esto es un mango con dos chocolates, blanco y negro, la lágrima de chocolate de gana, que la composición de cacao la hacemos nosotros aquí, no hay otro igual porque es una receta propia nuestra, y el tiramisú, bueno, y todo, hay un poco de cada uno. A disfrutarlo. Aplausos. Julio Bueno, hoy nos hemos reunido aquí para presentaros este aula de cocina que no simplemente va a ser una aula de cocina va a ser una aula de ponencias se ha hablado con diferentes empresas de Palmas para si tienen que presentar algún tipo de producto nuevo para que no tengamos que ir todos allí también haciendo aquí esto es interesante para las empresas haremos cursos específicos de duración de unas 3-4 horas empezarán y acabarán el mismo día para que no alargarlo mucho y que no haya días que uno pueda venir o otro no se harán ponencias será una sala para ver audiovisuales y explicados y sobre todo también para ambas de casas y profesionales clases de cocina de todo tipo hemos hecho ya 4 han sido 4 pruebas, han ido muy bien hemos hecho la de pasta fresca, la de sushi, el menú navideño y esta última que hemos hecho de pizzas que ha habido gente de bastante lejos Maracor, Villafranca, San Juan estamos bastante contentos hoy aquí para vuestro deleite tenemos a grandes cocineros va a empezar Lelo Sorrentino del restaurante Ossolemio Vicente Cabello Chers Reina Pedro Desapunta Vicente, perdón, que es del Serrano Tels y culminará la noche Iñaki y Alvide del nuevo restaurante de Madrid que en breve abrirá sus puertas junto a Santiago Bernabéu Música ¡Gracias!